Música 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 Yo sé que tú tienes una 127 Hay agua infinita allá en el Basurita WTF Agua infinita Hay cubos de agua aquí en los cofres Pero yo voy a hacer que voy a infinita ¿Para qué? Porque se van a jugar los cubos Yo no puedo Pues depende de cómo seas tú No, ni siquiera hice agua Agh Y ese negro que tenía Se le movió bien raro la cabeza Van a taparte agua infinita Ya la taparon Aquí está el hacker Esos son estos dos El Chris y el Panda El Pro y el Chris También Esos son los que dijiste Lo dije de poco Del este del Aquí también Hola Corrida, corrida No No, no, no No, no ¿Me mataron? ¿En serio? Se me empezó el Nerd otro ve Yo ya que se ha llegado a la lana ¿Qué? No me grites Hijo de fruta Me tiraron en serio Mate a uno antes de morir Mira, te dije que el T2 2015 es hacker también Fíjate lo que le preguntó a uno ¿Por qué ningún rojo le pega? Es como que están trampos, ¿no? Puto hacker Putre ganas, pendejo Tu madre... Ok, no Va a pegar todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo te ganas el espado? No manches No, por favor ¿En serio? Estaba en la naranja y me quedo buggeado Por tu culpa, Ida No tengo bloque En honor a ellos Tengo un lag No, y me quedo solo No, y me quedo solo Otra vez Otra vez te voy a derrafar 12 No, y me quedo solo No, y me quedo solo No, y me quedo solo ¿Monde? ¿Monde? A ver, le pongo para abajo y yo vamos a... No Mira, ok Mira, ok Mira, ok Mira, ahora todo lo que hay Corre Ay, me quedo bugge Ya no puedo responder ¿Dónde está? Falta la dejada La que está a la derecha ¿Y cómo cojones se van a tirar o qué? Tienen agua Que petz ¿Y los caminitos iguales, eh? No se la guarden Mira, se llegó ¿En serio? Tengo una reita Tengo una reita ¿Cómo te va? Bien, rey What the fuck Con esto No, pero ¿qué dices, chaval? ¿Y ese negro qué hizo? ¿En serio? ¿En serio? Yo tenía la lana No, 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 no No, 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 no No, 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 no En el rojo, ¿verdad? Hola, amarillo 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 tu cola Estoy en el verde Estoy en el verde De eso estoy Atrás de ti No, oye, me trolea Ahí dice en el chat Anthony ha roto el suelo donde dequean Se ha parado Por hijo de su mamá en tanga Manchis Se me va Me va bien lagueado Me matan Y yo ni cuenta ¿Gira? Se me lagueó Se me lagueó Yo quiero, yo quiero Pelea Pues vamos a pelear Quiero pelear aquí Por favor Por favor Por MVP NLA Force One Uy, ya se la cago Ahora se la cague Y me caigo Y me caigo solo El reto del F1 Va ¿Eh? ¿Ya te vas? ¿Qué? No ¿Cómo te vas? Que te dije Va No, pero como ya no es que si no puedo capturar la lana Pues no tengo el rato No Mucho Slack ¿En serio? ¿De todo lo que caminé? ¿Me regresa hasta atrás? ¿What the fuck? ¿Qué? Joder Aquí ya viene uno con la lana Y me matan ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el derrière? ¡Pues ya! ¡No me entiendes!